el cochinillo es un plato por excelencia de navidad y hoy te voy a enseñar a prepararlo de la siguiente manera con un puré de boniato y manzana ácida no te lo pierdas el primer paso y fundamental es tener el horno precalentado a 150 grados aquí tengo una rejilla y aparte tengo una bandeja de horno en la bandeja de horno voy a poner un vaso de agua y además del vaso de agua un poco de romero unas hojas de romero puestas por aquí por otro lado tengo un costillar de cochinillo que voy a poner aquí encima y que voy a salpimentar y así tal cual lo metemos en el horno esto va a estar aproximadamente una hora hora y media a 150 grados una vez que pase ese tiempo simplemente le daremos la vuelta y dejaremos que se tueste la piel a 220 grados unos 30 a 35 minutos hasta que esté bien crujiente mientras el cochinillo está en el horno vamos a preparar las guarniciones para ello tengo aquí unos boniatos y yo lo voy a hacer como son pequeños va a ser solo pincharlos un poco y voy a meterlos y tenerlos en el microondas hasta que el cuchillo entre y salga sin problema y no haya ninguna fricción más o menos serán unos 34 minutos y ahora solo tendremos que separar la piel de la carne voy a mezclar este boniato con un poco de sal pimienta y mantequilla y mezclamos todo muy bien la mantequilla se fundirá con el calor del boniato vamos a cortar la manzana verde en láminas finas mirad chicos ya tengo aquí el cochinillo acabado como veis se ha quedado jugoso por dentro pero lo más importante la piel cruje y cortamos siempre viendo en un sitio donde haya carne cortamos por aquí con el puré de boniato hacemos unas quenels y lo acabamos con unas láminas de manzana ácida y un poco de ralladura de lima y aquí tendríamos listo nuestro cochinillo con boniato asado y manzana verde que lo disfrutes la piel cruje y la piel cruje y la piel cruje y